Buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a el Colegio Nacional a esta semana sobre pensar la muerte. Soy Linda Rosa Manzanilla, miembro del Colegio Nacional. Arqueóloga, es un gusto para mí ofrecerles a ustedes esta mesa redonda y presentación de tres casos sobre el colapso de las civilizaciones en términos del tema de esta semana, la muerte de las civilizaciones. Me acompañan dos destacados arqueólogos extranjeros que son emblemáticos en sus áreas, la doctora Marchela Frangipane de la Universidad de Roma, La Sapienza, en Roma. Ella trabaja en el cercano oriente. Ahorita hablaré un poco más de ella. Y el doctor Takeshi Inomata de la Universidad de Arizona en Estados Unidos, quien trabaja en el área maya. En primer lugar, la dinámica de esta mesa redonda es un poco distinta a las demás que ustedes han visto. Haremos la presentación de tres casos de colapso de civilizaciones. Empezará la doctora Frangipane con el colapso de la civilización Uruk de Mesopotamia. El doctor Takeshi Inomata nos hablará del colapso maya y yo hablaré del colapso de Teotihuacán. Las tres presentaciones, no muy extensas, se harán de manera seguida. Tendremos diez minutos de receso después de las tres, por si gustan, en fin, salir unos minutos. Pero enseguida después empezará la mesa redonda la discusión sobre el problema del colapso y abriremos posteriormente al público al diálogo con ustedes sobre las preguntas, las observaciones y las reflexiones sobre este tema que es realmente muy interesante, el colapso de las civilizaciones. En primer lugar, la doctora Marchela Frangipane es profesora de prehistoria y proto historia del cercano y medio oriente en la universidad de Roma, la Sapienza, y durante 40 años ininterrumpidos ha sido, ha estado excavando de manera extensiva y muy sistemática en un sitio emblemático del cercano oriente que se llama Arslan Tepe en Turquía Oriental. Obviamente es un sitio emblemático porque se han visto ahí procesos de descentralización del poder económico y político de manera muy temprana, la aparición de palacios y templos, la aparición de los primeros armas de bronce, dada la cercanía de este sitio a las minas de cobre y estaño de Turquía Oriental. Un sitio que ha sido trabajado por la Universidad de Roma durante 55 años, de los cuales 40 han sido trabajados por Marchela, y realmente ella ha sido merecedora de numerosas distinciones y premios, entre ellos el Shanghai Archaeology Forum Award en descubrimiento de campo. Es para mí un gusto tener a Marchela de nuevo en México, ella estuvo aquí en 1972 a 76 excavando con los mesoamericanos mesoamericanistas y de nuevo ya como una gran profesora del cercano oriente, una arqueóloga muy prestigiada y con muchas distinciones la vemos de nuevo. Bienvenida, Marchela. Muchísimas gracias y antes de todo quiero disculparme porque voy a hablar en inglés, pero le pido disculpas porque regresé a México ahora después de 40 años y entonces mi español no es tan fluido para darme confianza de hablar en ese tema tan difícil en español, pero puedo contestar las preguntas y puedo participar en la discusión en español. So, the question of the so-called collapse of the fourth millennium BC political system in Mesopotamia, the so-called Uruk culture, is closely linked to the question of the rise and nature of the larger scale interregional relations that founded and gave form to a system of political, economic and social relations which brought into being one of the earliest early state formation in the ancient world. In the course of the fourth millennium BC, a new society developed in all Mesopotamian and Peri-Mesopotamian regions, including the Middle and Upper Euphrates and probably the Upper Tigris valleys in Eastern Anatolia, the so-called Greater Mesopotamia. So, Mesopotamia es algo que incluye Mesopotamia, pero también las montañas y los territorios alrededor de ella. These formations shared similar features to those of contemporary Southern Mesopotamian societies. The traditional core of urbanization and state formation. No, no hay traducción, no hay traducción, no hay traducción, ¿qué es lo que está pasando con la traducción? ¿No se oye? No hay traductor. No hay traductor. Habla en español, hija. ¿Ya? Sí, sí, sí. Y si no, yo le ayudo. Trata, trata. Ya están revisando. Trata, 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 trata. Y si no, yo te ayudo. Yo te ayudo. Ok. Yo le ayudo si se atora. ¿Ya qué? ¿Ya qué? Un segundo. ¿Ya llegó el traductor o qué? ¿Deberías tener un equipo ahí abajo para que esté con la... ¿Ya? Sígueme en inglés. Sígueme en inglés. ¿Puedo seguir? Sí. ¿Está funcionando? Empieza el principio. Que empieces. Deja la imagen ahí y empieza. Listo. Ya está listo. Ok. Lo que decía antes es que el problema de la formación del Estado en Mesopotamia, que es una formación muy antigua, está relacionado con las relaciones interregionales que hubo en este muy grande territorio, desde el norte de las montañas de Anatolia hasta el sur del Golfo Pérsico. No, era para sintetizar lo que había dicho. No, era para mí. No, era para mí. El Buen hereinista formación, conozco. Los de los comunitarios de los comunitarios del Mesopotamiano, tienen los fuerzas de la nueva formación tradicional en los comunitarios de la Terra. y estas similares son en términos de su estructura, formas de legítimización ideológica y sus expresiones culturales. Por este motivo, se consideran como el resultado de un desarrollo secundario generado por contactos con sociedades occidentales y por algunos otros, por un proceso de colonización. El proceso de colonización de la Norte. Pero la cantidad de información obtenida en las regiones norte de la Mesopotamia en los últimos años clearly show los procesos locales de desarrollo en cada región, con un sistema de relaciones constantes y intensas entre los otros, y con la cultura occidental. Estas sociedades norteamericanas fueron cambios entre el final del cuarto millenio y el final del tercer millenio, alrededor de 3000 B.C. que parecía que hubiera acabado el resto del Uruk en el norte. Estos cambios, pero, tomaron diferentes formas según las características diferentes de las sociedades involucradas. Y la observación de la variedad de evidencia arqueológica relacionada con las diferentes centralizaciones y los resultados finales en diferentes subregiones de la Mesopotamia han creado la necesidad de revisar el concepto de colapso que ha sido aplicado a estas sociedades como un fenómeno general involucrado a todos ellos en el mismo tiempo y por las mismas razones. El termo colapso ha, en realidad, often sido usado para describir fenómenos muy diferentes, como el rompimiento de la civilización, el colapso de los sistemas políticos, o simplemente el cambio en algunos aspectos fundamentales de la sociedad. El colapso colapso no siempre era la muerte de la civilización, pero, a veces, fue simplemente la transformación de algunas relaciones básicas dentro de la humanidad. Y transformaciones son oftenes como la muerte de los arqueológicos, porque cuando algo cambió para nosotros, el primer aspecto terminó, porque no vemos más, pero no hay real muerte. Estos fueron diferentes tipos de cambios, y la distinción debería ser construida entre el colapso de las instituciones y el colapso global de una civilización, que entiende la transformación radical de las relaciones internas en las que esa civilización se basa, y el abandonamiento de todas las expresiones culturales de las que se compone. Este tipo de colapso es muy raro, y solo en algunos casos, las cambios institucionales son acompañados por la generación general de la sociedad, las relaciones económicas, sociales y políticas, así que la crisis coincide con el colapso general del sistema. La origen de los primeros estados y las sociedades urbanas que se han establecido en diferentes formas y a diferentes grados de los primeros estados, en la Tierra de la Tierra de la Tierra y los Reyes de la Tierra, y las rivers de la Tierra de la Tierra, en el tiempo del IV millenio de los años de los años de la Tierra, Así que todas estas sociedades estaban en conexión con ellos por varios milenios, desde al menos el sexto milenio de B.C. Pero, ellos eran diferentes, así que hay importantes diferencias en el norte, en el centro y en el sur. Los primeros y más obviosos de estos tiempos eran los diferentes contextos ambientales, entre los que más cruciales eran los diferentes subsistentes de producción potenciales. El potencial de agricultor para mantener una población urbana, que era muy alta en los alluviales de la Mesopotamia, o la presencia de áreas suitable para la graza, que fostaban el desarrollo de importantes componentes culturales, particularmente caracterizando el hilo de las flanques de la mesopotamia, y las montañas de Anatolía y Irán. Así, en mi opinión, a mi opinión, no todos concluen con esto, un rol probablemente también fue también por el problema de la pobreza, o la falta de materiales, o la falta de materiales. Pero, creo que hay otro factor que hacía un papel crucial en la proporción o no giving estabilidad a los nuevos, hierárquicos y políticos centrales sociales. Una de estas razones es la diferencia entre las nuevas instituciones y las relaciones sociales fueron embudidas en el sistema social tradicional. Este embudido debe darse más o menos la legítima a la relación entre los líderes y los líderes, donde los nuevos autoritarios políticos fueron también los tradicionales sociales sociales, o los individuos altos, y las relaciones iguales creadas por el nuevo sistema coinciden con los relaciones hierarchicales que, a una cierta manera, ya existen, en forma embriónica, dentro de la sociedad original, quizás basada en las relaciones religiosas, el sistema tendía a permanecer más estable y había un buen nivel de mantenimiento político. Creo que este fue el caso específico con la Mesopotamia de la Mesopotamia. Desde la primera ocupación, estos son famosos, simbólicos objetos que expresan la idea de la sociedad de la sociedad en Mesopotamia. El famoso alabaster vases de Uruk, donde se puede ver en diferentes registros la idea de la hierarchy que tenía. Plants, animales, comunes individuos y elite individuos y dios. Desde la primera ocupación del alubio en el 6 y 5 millenio del siglo, grandes, standardizados, tripartíticos, isolados de los otros, probablemente las familias de las familias como distintas y, quizás, competentes sociales. de las familias de las familias de las familias. de las familias de las familias de las familias. y la publicidad de los líderes se convirtió institucionalizó en forma de poder central política de las familias. en otra home de la línea en total de lasurgias de los Rex MIKE son más de 6 hectáres. Sin careza más de 10 hectáres en la escala de la genealogía y de la kinship. En el nombre de los privilegios intrínsecos legítimados que se han convertido a ellos, se han convertido más fuertes al punto de adquirir la capacidad de interferir profundamente en la vida económica de la población. Esto también fue requerido por las características del medio mesopotamio que tenía un gran potencial agrícola pero también un alto nivel de riesgo debido a la arididad y la necesidad de regulación de los subjetivos. Un tercer set de evidencia indiretamente, mi opinión, confirma esta reconstrucción de la sociedad occidental. Esta es la presencia en las lateras comunidades . Esta es una imagen de 3D de Uruk. La presencia en las lateras comunidades de la Uruk periodo de sofisticados administrativos materiales. Varios tipos de impresiones de los subjetivos. Los subjetivos. No solo en los templos y los edificios públicos, donde se han encontrado en grandes concentraciones, sino también en algunos edificios privados, enfatizando la existencia de las funciones económicas privilegiadas de algunos membres de la sociedad, también se ejercitó en la sfera privada, y probablemente se han encontrado por los mismos dignitarios sociales que operaron en el contexto público. Un ejemplo emblemático es el sitio de Jebel Arruda, una colonia de Uruk en el Mido de Euphrates, donde la gran mayoría de las actividades administrativas fueron realizadas en un área privada, cerca de los templos, mientras las restricciones administrativas fueron encontradas en el templo. , Where the new, emerging, central power institutions were superimposed on a social structure that was not so hierarchically ordered in terms of social and kinship ties, their legitimatios must have been less soundly rooted y su poder, que era aún más top-down, debe haber sido percebido como una imposición de la comunidad. La contradicción entre las relaciones tradicionales existentes dentro de la población y las nuevas relaciones no iguales driven por la centralización, en este caso, debe haber hecho el sistema menos estable y, en principio, más prone a conflictos y colapsos. Este, creo que es el caso de las sociedades en las regiones norte de la Mesopotamia, en particular en los en el medio-upper Euphrates y Tigris Valle y en la border de los jazera plains, que es la zona de la Mesopotamia, el área que se ve alrededor de la círculo. Las sociedades norte, por ejemplo, también han demostrado significativamente subregional diferencias. afectando otro fenómeno crucial que, en turn, influye la estabilidad de la nueva centralización. Este fenómeno es la urbanización, la riqueza de las ciudades. Mientras la Mesopotamia en general tenía, en general, buenas condiciones para la agricultura, teniendo suficiente rainfall para la agricultura, cada territorio es extremadamente variedad. Y la extensión de la tierra es muy grande, solo en la zona de la zona de Kabur, que es donde se ve el sitio llamado Telbrac, en la zona de Talbrac, en la zona de Kabur. Este área es, de hecho, distinguido de la resta de la zona de la zona de la Mesopotamia por el crecimiento de muy grandes settlements en el IV millennio B.C., y conocidos en otras subregiones. La ciudad más importante del IV millennio B.C. ahí, Telbrac, parece que ha llegado a alrededor de 40 hectáreas como antes del principio del IV millennio B.C. y debe haber excedido 100 hectáreas hacia el medio del millenio B.C. Este es Telbrac. Este enorme tamaño de B.C. fue acompañado desde el principio por la fundación de monumentales y, a mayor parte, de la construcción pública, among los que se conoce el templo. Thus, while centralized political structures are documented in almost all the subregions of greater Mesopotamia, the urban phenomenon significantly appears to have been restricted to one, southern Mesopotamia, whose various big centers arose and the city of Uruk-Uwarka reached at least 150 hectáreas in the second half of the IV millennium B.C., so these are objects from Telbrac, made of obsidian and seal impressions. And this is Uruk. And you can see on that side the urbanization phenomenon in the Uruk Plain that is marked by the enormous growth of Uruk itself and the kind of disappearance of big centers all around because the town was so big that the territory she needed to control was very, very large. The other was the Kabur Basin of which it became, so the urbanization, a crucial distinctive feature. The existence of cities indeed entails a far-reaching transformation of the society in the types of community aggregation, in the internal economic, social, and political relations, and in the system of territorial organization. What distinguishes a city is the association of a large dimension and high population density with an internal articulation into differentiated, specialized, and interdependent social and economic sectors, activities, and service areas, as well as political and religious sectors. Such a system leads to a very close involvement of the surrounding territory based on a structural and not occasional relationship between the main center and the neighboring sites, which can guarantee regular supplies to the specialized sectors, thereby making the territory an essential part of the whole integrated system. It is not only a matter of rural goods being transferred to the city and artisanal goods being transferred into the countryside, according to a widely accepted view, but something much more more profound, which involves various types of interactions, combining and transforming production and exchange relations. The city turns the entire socioeconomic system and makes it hard to go back to less complex political and organizational form, giving stability to the political centralization which accompanied this formation. Even though the achievement of economic and political centralization throughout all territories of greater Mesopotamia must have in general led the political centers to establish close relations with their territory from which they extracted the staple goods and labor, this integration process must have been much more marked in urbanized context. The different ecological and environmental situations in the middle and upper Euphrates Valley led to a different organization of the subsistence economy and the territorial arrangement. The lack of wide-ranging plain lands and the presence of mountains probably prevented a sufficient expansion of agriculture to support the formation of large urban centers with a high concentration of population, while the environmental diversity appears to have encouraged the economic integration of various components among which mobile pastoralist groups. The houses and settlement arrangement in these regions moreover suggest a simpler social kinship structure with nuclear families that had to cooperate rather than large families often competing with one another. This integrated and dichotomous subsistence system with good but limitedly expandable agricultural and a strong pastoral component together with a social structure probably less stratified and less competitive than in the Mesopotamian lowlands must have reduced the potential for developing stable and solidly stratified and integrated societies as urban societies were. A typical example of the development of a power center in a non-urban society is Arslan Tepe where I have been working 40 years as Linda has said in the Anatolia and Upper Euphrates Valley a site which while being the largest mound in the region do not exceed five hectares in size which makes it a small site in Mesopotamian terms. Arslan Tepe is also the site that perhaps provides the most significant examples of a bipolar model of society with two poles elite and the rest of the population. As in Tel Brak the process of emerging and spatial segregation of an elite started long before the evidence of a direct contact and influence from the Mesopotamian Uruk world. Elite residences and the temple ceremonial area were built on the top of the ancient mound in the first half of the fourth millennium BC whereas the common houses occupied the rest of the slope. Differently from southern Mesopotamia no evidence has been found of public or economic administrative activities in the residences of high rank families. whereas this is one of the elite residences found on the top of the mound with large rooms with columns and paintings on the walls the economic administrative performance were only concentrated in two large temples temple C and temple D which both have yielded thousands of mass produced bowls and clay ceilings that are the impression of seals which we call cretule with a Latin term. The Aslantepe elite these are you can see the number of bowls that have been found in situ on the floors and these are some of the seal impressions. The Aslantepe elite in this period therefore centralized and redistributed staple goods so food mainly in the form of food in a sort of sacred area where they performed their public functions presumably on the strength of their social prestige and their possible role of mediators with the divinities on which their prerogatives as rulers were presumably also based. A great development and at the same time a radical change occurred around 3400 BC. The temples were abandoned and replaced by a huge unitary monumental complex including both public and residential areas. extended over about 4000 square meter which may be rightly considered to have been the earliest example of a palace that has ever been discovered so far in the Near East. The contact with the public was not anymore in a sacred area dominated by temples but in a huge courtyard where people gathered and were received by the authority in an imposing building at the edge of the courtyard which did not exhibit any element resembling any kind of cultic or religious function. Here a series of in this you see the courtyard here and the building this building probably is not easy to understand the scale but the walls are almost two meters thick so this means that it must have been very high with at least two floors. In this huge and monumental building a series of aligned platforms constituted the basement of a sort of throne the highest one and standing points in front of it where the received persons may have presented themselves to the authority according to a well codified secular ceremonies. In this huge and monumental early palazial complex in addition to a wide variety of public functions this is an image of this platform with the wood of the throne in addition to a wide variety of public functions redistribution of food also took place but in a secular way in central stores and courtyard two small temples inside the complex were not accessible by the public but appear to have been intended for private elite rituals finally an enormous concentration of administrative material indicate the existence of a complex and fashionally stratified bureaucracy so these are the storerooms in the palace this is the reconstruction of the position of all the vessels that probably were in two story two floors and these are some of the thousands of seal impressions we found almost more than 2,200 of these seal impressions with well preserved seal impression and impression of the backside so the objects that have been sealed and this the study a complex study that I cannot explain here because we don't have time to do this but it clearly demonstrates the beginning of a complex bureaucracy so these are some of the seals that we have ordered according to the operation they have done into a kind of hierarchy but once again the administrative materials have been found only in the palace and not in the residential area this enormous expansion of the public and elite area was accompanied by a further reduction in the size of the settlement itself transforming the site into a kind of political administrative center in which the government and official buildings covered the whole of the southwestern sector of the mound it would therefore appear that the process had begun to exclude the population from the political life pushing it out of the site common people was excluded from collective religious ceremonies and rituals and the place in which authority was exercised was no longer a shared sacred place but a broad space where people gathered and the ruler appeared publicly and acted directly without any religious mediation nothing is known about the ordinary people houses dating back to the palace period but they may have been scattered in the plain around the mound in small farms and villages Atlantepe appears to have had a very powerful elite at the top exercising authority and control over staple goods and labor only in the public sphere while on the other hand there might have been a probably poorly stratified common population of which only a small part if any must have lived on the mound while bureaucracy was probably composed of relatively high status social categories in Mesopotamia vested with special responsibility by the leader or king perhaps because of their position in the social scale in a less stratified society such as Atlantepe bureaucracy might have been a new social class whose aspirations and interests were probably in contrast with the aspirations and interests of the population in the first case bureaucracy was the expression of existing hierarchies and it strengthened and stabilized the system whereas in the latter case it could have become a source of further instability the absence of urbanization may have rendered the population more self sufficient and hence more autonomous and independent making the yielding of central power less intrinsically necessary and potentially less solid the appearance in the palace of a different kind of handmade pottery production the so-called red black vessels moreover might have been a sign of the interaction that the central institution established with northern groups probably pastoralists frequenting the zone who may have been increasingly attracted by a center like Atlantepe which could also offer new outlets for their products toward the zero Mesopotamian areas these products may have included besides dairy products and wool also metals but the early state institution capacity to aggregate so these are some of the metal objects found at Atlantepe the early state institution capacity to aggregate and integrate the different components which was very pronounced in urbanized context was probably limited at Atlantepe by the autonomy that the rural and pastoralist population must have managed to retain the Atlantepe palace was destroyed by a great fire and the centralized early state system ended forever archaeological data from Atlantepe confirmed that after the destruction of the palace pastoralist groups occupied the site on a seasonal basis but maintaining its symbolical and political centrality in the territory as particular in the organization of transhuman pastoralist groups there were no further traces of the old power system or of any new forms of state organization for hundreds of years thereafter even though Atlantepe continued to be a benchmark site in the Malatia plain and the domestic life social habits and material culture changed completely perhaps in the Kabur and Gezira too there were changes and the reorganization of the institutions governing the community at the very beginning of the third millennium but the change there led to a modification of the political system bringing to a better and larger organization of the territory this kind of institutional reorganization seems to have also occurred in the south at Uruk-Uwarka significant changes are shown in the so-called Gemdet-Nasser period so at the beginning of third millennium but they certainly did not lead to a collapse of the overall system and cultural models on the contrary paving the way for the development of the early dynastic city states the fourth millennium powerful centralized political and economic systems in lower Mesopotamia and in the Kabul region therefore suffered a developmental crisis and an organizational change but no real collapse conversely showing a new development towards more mature state and urban societies the Arslan Tepe centralized system as many other emerging centers along the middle and upper Euphrates and Tigris rivers conversely came to a definitive end contrast and tensions between the ruling class and the common people as well as possible conflicts with the pastoralists must have been important factors of the crisis of the system there causing at the end its definitive collapse this collapse of the centralized systems in the northern regions of the Euphrates and Tigris valley have been interpreted by the advocates of the colonial explanation of the birth of the northern centers as the result of the withdrawal of the Mesopotamians and the abandonment of their colonies but in my opinion the crisis was the direct reflection of the intrinsic fragility of the system in these regions due to a the poor rooting of the unequal relations in the local social structure b the low degree or total absence of urbanization fostering the conflicts with the local population and asten by external non integrated components such as the pastoralist groups that rapidly brought the contradiction to explode thank you gracias a la doctora frangipane le vamos a dar la palabra al doctor takeshi inomata el es profesor de antropología en la universidad de arizona es uno de los principales estudiosos de la civilización maya y ha desarrollado importantes investigaciones en los sitios de aguateca y ceibal en guatemala merecedor también de numerosos premios destaca el shanghai archaeology forum award 2013 en investigación bienvenido takeshi gracias se oye no 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 se se oye bueno muchas gracias y primero de todo antes de todo quiero agradecer a la doctora manzanilla y al colegio nacional por la invitación a este gran evento es un gran honor estar aquí con ustedes entonces ahora pasamos a parte de méxico y guatemala para hablar del colapso de la civilización maya entonces lo que llamamos colapso maya en este proceso muchas ciudades en esta área fueron abandonados más o menos alrededor del siglo 9 pero esto con esto no estamos hablando de la muerte de la civilización o sea que la civilización maya continuó y todavía continúa pero si eso fue un gran cambio social que afectó la vida de bastante gente entonces en ese sentido un aspecto importante es la conexión con los ancestros para los mayas para los mayas los ancestros fueron muy importantes no son ancestros no son muertos realmente son estaban con la gente viva o sea que en esa estera de no sé si ve en parte de arriba está este ancestro mirando este ancestro mirando nuevo rey en su colonización y maya muchas veces enterraban los muertos abajo del piso de la casa y a veces sacaron esos huesos como parte de veneración de ancestros como en este caso o sea que ellos tenían ancestros físicamente cerca de la casa dentro de la casa siempre junto con esa gente viva entonces lo que significa esos abandonos de asentamientos y las ciudades fue cosas muy importantes para los mayas eso quería decir una alteración bien profunda en conexión física que ellos tenían con los ancestros entonces por qué ellos hicieron eso esa es la cuestión y no tenemos todavía realmente respuesta clara solo hay varias teorías que voy a hablar alguna gente dice que había sequía y otra gente dice que había problemas ecológicos y otros dicen que había problemas políticos voy a hablar de esas teorías pero para hablar para saber de esas causas del corapso yo pienso que tenemos que saber del proceso de ese corapso como pasó ese corapso entonces vamos a hablar de tierras bajas mayas pero para ver este proceso voy a enfocar en dos sitios que donde mis colegas y mi persona hemos trabajado uno es Ceibar parte oeste de Guatemala otro es Aguateca que está cerca de frontera con México este es el mapa del área Ceibar está cerca de este río de Pasión Aguateca está como 15 kilómetros de Ceibar hay otros sitios importantes en la área particularmente importantes dos piras lo que pasa es que estas dos piras y Aguateca estaban gobernados por la misma dinastía o sea que había solo una dinastía aquí en dos piras y Aguateca y el rey movía entre esas ciudades Ceibar tenía otra diferente dinastía diferente rey entonces muchas gentes muchos arqueólogos también piensan que colapso maya fue bien graduado es que se pasó más tomó más de un siglo pero lo que quiero hablar ahora es que nuestros estudios señalan que no realmente es proceso gradual o sea que había algunos momentos de cambio bien rápidos que afectó no solamente Ceibar y Aguateca pero varios sitios en tierras bajas mayas el primer seña de problema aparece como 735 por ahí había guerra Ceibar fue derrotado y después viene primer momento de colapso muy importante había ruptura dinástica de Ceibar y colapso de dos pilas después más o menos 810 había un momento más grave de colapso de Ceibar y Aguateca y también muchas otras ciudades fueron afectadas lo interesante de Ceibar es que después había un momento de resurgimiento pero eso no duró tanto y hay otro último momento de colapso que fue más o menos 900 en ese momento Ceibar fue abandonado entonces lo que yo miro es por lo menos había tres importantes momentos de colapso momento de cambio bien rápidos que afectó afectaron varias ciudades entonces ahora queremos ver esos momentos más en detalle primero este lo que dice lo que dije que como la seña de problema que viene más tarde eso pasó en 735 Ceibar fue derrotado por la dinastía de Dospiras y Aguateca son vecinos pero se estaba peleando esos son rey de Dospiras y Aguateca y ese pobre rey de Ceibar está atado allá abajo entonces eso fue horrible para Ceibar entonces después Dospiras expandió su poder en esa área pero después viene ese momento primer momento de colapso grande en eso Dospiras fue primero que se cayó eso es reconstrucción de Dospiras primero eso es arriba Dospiras en prosperidad pero Dospiras se cayó y la dinastía y las élites abandonó este sitio y se fue a Aguateca y poca gente se quedó defendiéndose con esas murallas dentro de plaza ceremonial anterior eso quiere decir que la guerra en ese momento estaba más destructiva al mismo tiempo tenemos esta ruptura dinástica en Ceibar hay nuevo gobernante de Ceibar en ese momento ese señor que se llama Haobot ese es este señor o sea que Ceibar continúa pero este señor tal vez no es no fue un gobernante legítimo de Ceibar o sea que gobernante legítimo tiene que tener emblema de dinastía pero este señor no tiene no habla de su ancestro o su papá y nada de eso tal vez ese señor fue un gobernador y leitísimo había una ruptura en la dinastía de Ceibar también Ceibar podemos ver ese señal de la intensificación de la guerra en ese momento antes de ese momento lo que llamamos grupo A que está arriba fue el centro de actividades ceremoniales pero en ese momento en ese reinado de Ajaubot ellos pasaron su palacio a grupo D porque tal vez porque grupo D es un lugar bien defensivo puede ver que está rodeado por esos acantilados bien inclinados este patrón puede ver más claramente en Aguateca como dije antes la dinastía de Dos Piras abandonó Dos Piras y se pasó a Aguateca porque tal vez Aguateca está en una posición bien defensiva encima de este acantilado y también hay grieta bien profunda que también agrega defensibilidad de este lugar y además de eso ellos construyeron muchas murallas y aquí en esta reconstrucción puede ver que hay algunas murallas que estaban tapando esas calzadas que es una cosa bien rara para un sitio maya calzada fue un camino bien importante para ceremonia pero ellos tenían que tapar esos lugares o sea que ellos tenían que realmente defenderse construyendo esas murallas o sea que esto fue ese rey que se quedó en Aguateca que se llama Tante Kinnitch y después vino este momento más grande de corapso más o menos 810 eso fue Aguateca fue afectado bien fuertemente eso sabemos porque cuando excavamos este templo miramos que alguna parte del templo está bien terminado pero otra parte tenemos esas piedras bien rústicos eso quiere decir que ellos estaban en proceso de construcción de este templo pero ellos tenían que abandonar este templo en medio de construcción y cuando excavamos las casas de Érites encontramos que esas casas fueron quemadas y muchas cosas como cerámica y otras cosas fueron dejadas en su lugar aquí se puede ver esas vasijas reconstruibles además encontramos esas joyas o ornamentos de concha y jade eso estaba no en tumba ni otros lugares sino en la casa encima de los pisos o sea que como dije esas casas fueron quemadas entonces si hay incendio que va a hacer ustedes no va a llevar este cama o refri no primero creo que quiere llevar esas joyas dineros esas cosas bien valiosas y pequeños pero esa gente de Agoteca dejaron esas cosas también entonces eso quiere decir que esta destrucción de Agoteca fue bien bien rápido y cuando excavamos el palacio de Agoteca vimos que ese palacio fue literalmente destruido y se echaron muchas basuras básicamente dentro del palacio creo que eso fue hecho por los enemigos que atacó Agoteca entonces esa reconstrucción hecha por National Geographic lo que pensamos que el rey este gobernante salió primero a veces es bueno ser rey puede ser primero que se huye ellos guardaron esas cosas importantes en armacenamiento y salió y otra gente se quedó y fue atacado últimamente eso es algo un dibujo imaginativo pero puede ser que algo como así pasó y después de eso Agoteca fue abandonado completamente nadie se quedó sabemos que eso pasó más o menos 810 porque había ese monumento que no estaba terminado mismo ese templo no estaba terminado o sea que ellos iban a celebrar esa fecha de 810 ese grifo de esa fecha pero no se podía terminar entonces por eso que sabemos que eso pasó más o menos 810 puede ser un poco antes puede ser un poco después algo parecido pasó en Seibar el caso de Seibar no fue tan drástico Seibar continúa pero esa dinastía de ese señor eletígimo Ahabot termina aquí podemos ver el mismo patrón ese monumento de ese señor lo que pasa es que esta parte está terminada pero aquí ese grifo no está terminado o sea que ellos estaban en proceso de producir este monumento y no podía terminar ahí se acabó esta dinastía y cuando excavamos área de palacio de ese señor encontramos mismo patrón fueron destruidos y quemados intencionalmente y en alguna parte ellos echaron mucha basura entonces pero Aguateca fue abandonada pero Seibar continuó la población continuó y eventualmente tuvo un resurgimiento momento de resurgimiento el nuevo rey de Seibar regresó a este sitio tal vez puede ser en este caso un rey legítimo regresó en 829 y hizo una gran ceremonia 849 dedicando esas cinco esteras entonces en este momento muchas ciudades en área maya fueron abandonadas Seibar fue en ese momento una de las ciudades más poderosas en esta área pero entonces actividades ceremoniales en ese momento regresó a grupo A y paracio también regresó a grupo A eso fue paracio pero este resurgimiento no duró tanto tiempo más o menos 800 después de Cristo Seibar también fue abandonado y otra vez este paracio fue destruido intencionalmente podemos ver que había muchas escrituras como estas en la fachada de este paracio pero fue destruido y cuando excavamos esos miramos que hay muchos hay varios esas estatuas escrituras de la gente como se ve aquí pero todos no tenían cabezas o sea que tal vez la gente intencionalmente decapitaron esas escrituras entonces para resumir este proceso había una señal de ese problema que viene o sea que el problema principalmente fue esa intensificación de la guerra estaba más destructiva y viene primero este momento de colapso más o menos 760 y un poco después y momento más grande de colapso más o menos 810 y destrucimiento de Ceibar pero más o menos 900 colapso final de esta área ese es patrón entonces ese patrón que dice sobre esas causas sobre las causas del colapso entonces eso vamos a ver una teoría importante es la teoría de sequía que hizo más importante recientemente es que hay muchos nuevos datos sobre cambio de clima en ese tiempo que viene de sedimento de lago y de estudio de estragomitas esos diseñaron que estas partes rojas son supuestamente sequías que corresponden más o menos ocho en tiempo del siglo IX pero si vemos este patrón más detalladamente que podemos ver este dato de estragomita de Berice que viene de Berice es por el momento es dato más precisa eso vamos a ver y si ponemos este patrón de Ceibar y Aguateca aquí primero señas de ese problema pasa por aquí no había tanta sequía y primer colapso no había tanto colapso y segundo colapso más grande no hay realmente tanta sequía y resumiendo de Ceibar viene en principio de esa sequía muy grande entonces qué quiere decir el colapso de Ceibar ocurre al fin de esa sequía más grande entonces sequía puede ser parte de este proceso pero para mí sequía no fue primer causa o única causa de este colapso si vemos el patrón más grande de área maya este mismo datos de sequía o sea que dos piras como dije fue uno de los primeros que se cayó no hay mucha sequía y después 810 ese es un momento muy grande de sequía esos son sitios que cayó al mismo tiempo palenquet piedras negras tonina esos sitios ticar todos se caeron en ese tiempo pero no hay tanta sequía en ese tiempo según estos datos y además de eso muchos sitios que se cayeron en ese momento estaba en esta parte sur donde recibe más precipitación y en ese mismo momento entra los sitios de PUC en los sitios de PUC por aquí empieza a tener prosperidad área de PUC es mucho más seco que esta área entonces eso también me hace pensar que sequía no fue realmente la primera causa de este cambio y después viene el restringimiento de Ceibar había otros sitios otras ciudades que tuvieron restringimiento como Tonina Tikar Washakton Kalakumul tuvieron un poco de restringimiento no como de Ceibar pero más o menos restringimiento eso es más o menos principio de esta sequía y después esos sitios que tuvieron restringimiento tuvo abandono eso es fin de esta sequía entonces para este abandono esta sequía puede ser que es un factor muy importante y los sitios de Puk también se caen como de Ushimaru se caen más o menos mismo tiempo y lo único que se queda es Chechenizá después que está en área bien seca también no sabemos bien sobre el corapso de Chechenizá pero puede ser que el corapso de Chechenizá corresponde con esa sequía muy grande en ese caso sequía puede ser que es un factor muy importante entonces varios momentos diferentes momentos esos diferentes factores estaban funcionando indiferentemente entonces otra teoría fue esos problemas ecológicos básicamente varias gente pensaba que con la expansión de agricultura ellos tuvieron deforestación y erosión entonces para examinar este problema usamos tecnología de LIDA que penetra esa vegetación eso es en vista de LIDA que señala este templo y señala esa vegetación y también señala esa estructura que está abajo de la vegetación entonces Seibar se mira aquí así cubierto por la selva hoy eso es templo único templo que está abierto en misma área se mira así en LIDA se puede ver muchas todas estructuras y calzadas como estas lo importante es que la LIDA nos da información regional hicimos esta LIDA de área de 20 por 20 kilómetros es esa área negra o sea que más o menos 400 kilómetros cuadrados es esa es que cubrimos ahí podemos ver la distribución de estructuras bien clara o sea que todas las estructuras están en área alta parte alta de esta parte y parte baja es más húmedo y hay mucha área por aquí pero casi no tiene asentamiento eso quiere decir ellos todavía tienen todavía serva alguna parte todavía tenía más área para usar en agricultura o sea que no fue que ellos acabaron todo entonces este patrón también nos dice que en esta área esos problemas ecológicos no fue primera única causa de este colapso posiblemente entonces un factor posiblemente importante fue problemas políticos especialmente esta intensificación de la guerra que pasó ahí o sea que la gente maya siempre hacían guerra pero periodos anteriores esas guerras estaban bien controladas no era tan destructiva o sea que ellos no mataban mucha gente pero en ese tiempo la gente tenía que ya defenderse con las murallas o sea que eso quiere decir había gran cambio en conducto de guerra entonces con primera derrota de Ceibar y primer momento de colapso segundo momento de colapso corresponde con ese periodo de intensificación de guerra lo interesante es que después en momento de restringimiento de Ceibar ellos regresaron al lugar original ya salió de ese lugar defensivo y los monumentos ya no hablan tanto de guerra o sea que ellos tal vez trataban de reestablecer relación diplomática más menos conflictivo pero eso correspondió con la sequía y tuvieron el último abandono entonces en conclusión pienso que es importante ver esos procesos bien en detalle entonces no podemos explicar todo el proceso por un factores o sea que diferentes factores estaban funcionando en diferentes maneras en diferentes momentos de esos colapso pensamos bueno muchas gracias muchas gracias al doctor Inomata pasaremos al último de los ejemplos de colapso que es el que corresponde a Teotihuacan van a conectar la otra computadora y les voy a dar mi visión de cómo funcionó esta sociedad y dónde están los puntos de vulnerabilidad en esta organización que pudieran llevar hacia el colapso de la civilización teotihuacán bien miren en primer lugar partiré yo de la idea de que los colapsos son fenómenos multicausales de acuerdo con lo que Takeshi ha expuesto sobre el caso maya obviamente no es una causa sino hay que ver en qué momento están funcionando qué factores segundo desastres naturales como sismos erupciones inundaciones sequías afectan fuertemente solamente en los momentos en que las sociedades están vulnerables no son en sí factores de colapso por lo menos no desde mi punto de vista pero hay que evaluar en qué momento está esa sociedad y cuáles son los factores de vulnerabilidad para ver cómo son afectados por ejemplo por sequías prolongadas y por último en lo que nos vamos a basar es en el análisis de la economía la organización social y la organización política que debe ser siempre el núcleo de donde partamos para entender una sociedad y después ver qué cosa está cambiando en esa sociedad y en el caso de Teotihuacán sí se considera un verdadero colapso en primer lugar esta sociedad teotihuacana es la capital de un estado muy extraño muy de primera generación muy poco consolidado desde mi punto de vista a diferencia de otros colegas que han trabajado el sitio yo veo un estado que es realmente un pacto multietnico muy poco consolidado una jerarquía de asentamientos muy poco desarrollada y una sociedad que se va a congregar en el valle de Teotihuacán en mucho gracias a las erupciones del Popocatépetl del primer siglo de la era cristiana el volcán Popocatépetl hizo erupción y muchísimos sitios de la ladera este del popo entre ellos Tetimpa Petlachica Cruz del Milagro excavados por la Universidad de las Américas en Puebla por Patricia Plunkett y Gabriela Uruñuela fueron abandonados pero el valle de Teotihuacán ya estaba ocupado por aldeas muy simples entre ellas la que excavamos la doctora Franjipane y yo en 1974 Cuanalán es decir que estas sociedades que estaban viviendo una vida formativa un poco más compleja de lo que estamos viendo en el valle de Teotihuacán tienen que abandonar sus sitios y llegan de manera bastante masiva al valle de Teotihuacán están huyendo de una gigantesca erupción que dejó digamos sus sitios cubiertos por varios centímetros si no es que metros de un lapili del Popocatépetl no podían regresar a esas regiones pero el valle de Teotihuacán ya estaba ocupado por algunas aldeas sin embargo ellos vienen con una vida más compleja al valle de Teotihuacán y lo que se ve es en primer lugar la construcción de grandes monumentos piramidales que son templos a deidades particulares en particular sorprende la rápida para mí la rápida construcción de la pirámide del sol como una montaña obviamente que después estuvo dedicado al dios de la lluvia de las tormentas que en Náhuatl se llama Tlaloc pero que originalmente era una montaña de los mantenimientos de la fertilidad de la tierra un poco como una contraparte a esa otra montaña que estaba destruyendo sitios que era el Popocatépetl una montaña sagrada entonces empiezan a construir varios grupos se establecen en el valle de Teotihuacán se ven ya fundaciones ofrendas fundacionales en 150 después de Cristo en varios puntos del valle la pirámide del sol ya lleva cierta altura las primeras versiones de la pirámide de la luna también y vemos digamos que alrededor de estos centros de culto están grupos de construcciones pero hacia 200 después de Cristo y esto un poco en tributo al doctor René Millón quien hizo el mapa de la ciudad y quien vio que en 200 después de Cristo se traza la ciudad muy ortogonalmente muy a ángulos rectos con toda una serie de calles paralelas y perpendiculares entre sí con módulos constructivos a esa diversidad original de las de las migraciones se le da orden se establece a la gente en conjuntos multifamiliares que reflejan la vida corporativa de estos grupos corporativos porque eso es lo que son son multifamiliares pero son grupos corporativos es una ciudad de 20 kilómetros cuadrados de extensión gigantesca para tiempos preindustriales es una sociedad que se formó sobre una base multietnica nuevo efecto en el centro de México nunca antes había habido una gran ciudad de esa magnitud ni de ese carácter multietnico es la capital de un estado muy extraño y es un centro obviamente sagrado pero también es un controlador de la obsidiana del centro de México y el carácter excepcional es que es gigantesca 20 kilómetros cuadrados de que tiene una población multietnica imaginen cinco o seis lenguas que se están hablando en esta ciudad que hay una estructura corporativa muy distinta a la estructura maya la estructura corporativa que en donde los grupos sociales son más importantes que los individuos está en la base en los grupos corporativos de los conjuntos multifamiliares y a mi modo de ver en la cima en el co-gobierno que yo propongo para la ciudad pero en la parte intermedia está el sector dinámico de la sociedad teotihuacana que está reaccionando de manera contraria a este desideratum corporativo las noblezas de los barrios todos estos 22 barrios que hemos calculado son los que existen en la ciudad de Teotihuacán tienen élites intermedias rigiendo los barrios con población multietnica enriqueciéndose compitiendo entre ellos y desgarrando el tejido corporativo que está en la cima en el co-gobierno y en la base en los grupos corporativos la mancha urbana de la ciudad es gigantesca ocupa toda la base del valle de Teotihuacán y este es el mapa que el doctor René Millón nos dio estos 20 kilómetros cuadrados de ciudad muy ortogonal muy planificada con grupos foráneos enclaves foráneos en la periferia está un grupo michoacano muy pequeño un gran grupo oaxaqueño en toda la calzada oeste según los estudios de Verónica Ortega son tres concentraciones de oaxaqueños en la calzada oeste de la ciudad y un grupo veracruzano en el barrio de los comerciantes excavado por Evelyn Ratray obviamente esta ciudad atrajo a mucha población de varios puntos de Mesoamérica por el orden que representó por esta gran tolan arquetípica que fue Teotihuacán que representó orden que representó organización que era una ciudad muy llamativa muy multicolor estos grandes murales que llamaban a una sociedad llena de abundancia como veremos que es la propaganda que las sociedades corporativas emiten hacia la gente que las evita que las que las visita y se construye a sí misma como el centro del mundo en el centro de México es decir es una sociedad que es como el motor del centro de México es un gran atractor de mano de obra es un atractor de artesanos especializados de varias procedencias de gente que trae materias primas y bienes suntuarios a la ciudad provenientes de varios puntos de Mesoamérica pero es un lugar fundamentalmente de abundancia y se construye a sí misma como un modelo del cosmos mesoamericano este plano terrestre dividido a los cuatro rumbos por la calzada de los muertos y la calzada este oeste esta idea de que además debe de tener un inframundo que son estos túneles que originalmente fueron canteras de extracción de materia prima para construir los 22 kilómetros cuadrados de ciudad y el cielo o sea este mundo mesoamericano en tres niveles con el plano terrestre dividido a los cuatro rumbos y en sí vean ustedes el tipo de propaganda que hace una sociedad corporativa de sí misma es una sociedad de abundancia de agua de pluralidad de seres humanos de abundancia de recursos que es típico de una sociedad corporativa no se habla de personas no se habla de gobernantes como lo hacen los mayas aquí no sabemos los nombres de los gobernantes no sabemos quiénes son no sabemos ni siquiera dónde viven pero se presenta a sí misma como una sociedad incluyente si hay grupos que vienen del occidente de méxico a jugar a la pelota juegan con su bastón se les permite desplegar esta identidad si vienen de veracruz y juegan de otra manera como en la parte inferior pues lo pueden hacer no se no se ponen límites a esta expresión de identidad y en mucho los enclaves foráneos que están en la periferia son distintos a lo que está sucediendo en el centro de la ciudad ahí están más o menos 22 barrios regidos por élites intermedias teotihuacanas pero compitiendo entre sí como dije uno de los componentes básicos para entender teotihuacán es la multietnicidad obviamente varios grupos étnicos están conviviendo varios de ellos pueden desplegar sus rituales funerarios como lo hacen en sus lugares de origen incluso a los veracruzanos se les permitió construir chozas redondas de adobe en el barrio de los comerciantes que es algo inaudito en una sociedad muy ortogonal muy construida con muros de piedra y revestimiento de estuco hay obviamente materiales foráneos en estos enclaves en la periferia pero hay también replicación de imitaciones de estos objetos hechos en esos mismos barrios por la gente para digamos imitar sus objetos de los lugares de origen y este es mi modelo de cómo funcionaba Teotihuacán más o menos puede ser que la línea este o este esté un poco más al norte pero hay cuatro distritos en la ciudad cuatro distritos de los cuatro distritos con barrios adentro y con conjuntos multifamiliares alrededor de los centros de barrio y de estos cuatro distritos yo propongo viene la parte corporativa del gobierno teotihuacano los cuatro posibles cogobernantes que están representados cada uno con su emblema muy posiblemente en vasijas como la de las colinas que encontró Sigvaldiné pero veamos la parte corporativa de la base de la sociedad teotihuacana estos grupos corporativos vivían en conjuntos multifamiliares es gente del común hacían varios tipos de actividades unos trabajan el estuco otro grupo corporativo hace talla lopsidiana otro grupo corporativo hace cerámica esta gente del común en general se representa por las caritas retrato que de frente todas parecen igual pero de perfil todas son distintas uno de los conjuntos que yo excavé que está abajo a la derecha es un conjunto multifamiliar teotihuacano donde tres familias vivían cada una tenía un apartamento y cada una tenía un dios patrono distinto esto es algo que sugiere que no son familias relacionadas por parentesco no son familias extensas como sucede en el caso maya que yo excavé en Cobá al lado izquierdo donde los solares mayas tienen las casas de dos familias relacionadas entre sí pero un solo santuario como decía Takeshi no mata para los mayas los ancestros son muy importantes y el santuario de los ancestros es común a toda la familia extensa pero en el caso teotihuacano cada familia incluso viviendo dentro del mismo conjunto tiene su propia deidad patrona y su patio ritual aparte de su cocina su almacén etcétera lo raro de esta cuestión es que están jerarquizadas entre sí probablemente de los ejemplos que la doctora frangipane pasó de las casas digamos de tiempo subay de mesopotamia es probable que ellas esas casas también hubiera una jerarquía de una familia principal y otras dos o tres de estatus distinto bueno esto mismo sucedió en teotihuacan en el caso del conjunto multifamiliar que yo excavé la familia más pudiente la que tiene acceso a los recursos foráneos la que tiene el patio ritual más grande y la que tiene al dios estatal de teotihuacán como dios patrono es la que está en rosa es la familia principal las otras dos familias tienen una deidad conejo que es una escultura de conejo como deidad patrona o un dios mariposa hay muchos tipos de unidades de grupos corporativos en teotihuacán algunas más señoriales otras más asinadas y en general la parte corporativa se recrea en comensalismo en rituales colectivos para darle cohesión a estos grupos corporativos se ven pues rituales no rituales sino ceremonias donde están bebiendo pulque o donde están compartiendo comida banquetes comensalismo tres vectores para mí están funcionando en la sociedad teotihuacana la parte de etnicidad es una los grupos de oficio o sea las diferencias de oficio son otras y las jerarquías sociales es decir hay tres vectores en esta sociedad muy compleja antes de hablar de la estructura corporativa de los gobernantes veamos esta parte intermedia que es la parte más dinámica de la sociedad teotihuacana es los barrios son los barrios y en los barrios los centros de barrio son los centros de coordinación y los centros de vivienda de estas élites intermedias donde tienen artesanos venidos de varios lados de mesoamérica trabajando en condiciones verdaderamente difíciles acuclillados durante muchas horas de tiempo haciendo durante muchas horas del día sin tomar luz del sol actividades continuas como maquilando cosas vestimentas tocados y demás obviamente estos grupos de los barrios tienen tocados diversos no aparecen como gente del común los centros de barrio tienen varias componentes tienen áreas rituales con grandes plazas mucho más grandes que cualquier patio ritual de los conjuntos habitacionales tienen un sector administrativo una parte artesanal muy especializada donde tienen a estos artesanos foráneos trabajando y trabajando y trabajando muchas horas al día tienen una guardia del barrio un componente militar y sus barracas tienen la residencia del administrador y su familia y a diferencia de las cocinas que vemos en los apartamentos de los conjuntos habitacionales tienen una alineación de cocinas y almacenes para darle de comer a esta masa trabajadora multietnica de los centros de barrio y además el centro de barrio tiene un gran espacio abierto sin construcciones probablemente para festividades para jugar a la pelota como alguna vez Sergio Gómez sugirió y para algunas cosas que son más bien sucias como los tianguis el mercado digamos periódico o recolectar coprolitos porque una de las cosas que no vemos de los 125 mil personas que habitaban estas ciudades donde están los desechos sólidos de estas personas y muy probablemente los recolectaban para usarlos como combustible o como fertilizante porque está la parte líquida la vemos por las líneas de fosfatos en los pisos pero no está la parte sólida y bueno pues los centros de barrio tienen como el de Teopancasco que yo excavé sectores funcionales alineaciones de cocinas para preparar estas grandes raciones de comida para los trabajadores del centro de barrio la parte ritual la hemos seguido muy claramente porque hay murales del sitio por ejemplo de Teopancasco que nos dicen que ritual estaban haciendo hacia el altar tenemos obviamente el altar y la gran plaza tenemos el gran templo y por medios químicos hemos podido seguir los pasos de esos sacerdotes están tirando líquidos con semillas las semillas son de chía podemos seguirlos claramente hay rituales masivos que no son teotihuacanos dada la base multietnica de estos centros de barrio por ejemplo rituales de decapitación de 29 individuos para poner cada cabeza en una vasija y tapada con otra vasija estos rituales se ven en Cerro de las Mesas Veracruz rituales de terminación rompiendo vasijas que dan el finiquito de una época que es la la mimilolpa antes de empezar la época Xolalpan y esos rituales tanto el de decapitación en 350 el de romper estas vasijas en 350 están diciéndonos que algo cambió de la sociedad teotihuacana a mitad camino de la historia teotihuacana cuando termina una fase y se construye otra ciudad encima que es la ciudad que vemos y que caminamos cuando visitamos la ciudad que es la ciudad Xolalpan la ciudad pintada de rojo la fase Tlamimilolpa que es la ciudad de abajo generalmente tenía murales multicolores en fin tiene otra estructura a veces en la zona arqueológica de Teotihuacán nos dejan meternos en túneles y ver estas construcciones de esa época anterior pero algo cambió en el sitio que yo excavé en Teopancasco vemos estos rituales de terminación de finiquito pero hacia esa época está haciendo erupción el volcán Chitle en la parte sur de la cuenca de México y también hacia esta época como veremos un poco más adelante se destruye la pirámide de la serpiente emplumada y probablemente se expulsa el grupo de la serpiente emplumada toda la iconografía de serpiente desaparece de la ciudad y en tiempos Xolalpan domina la iconografía de los felinos el componente administrativo de los barrios tiene que ver con sellos de estampa tiene que ver con los contadores que para mí son la manera de obtener las raciones de comida de los trabajadores el componente artesanal tiene que ver con los instrumentos muy especializados de trabajo para hacer estos atavíos muy vistosos de las élites intermedias y este centro que yo excavé este centro de coordinación de barrio tiene un fuerte vínculo con Veracruz todo lo que está en ese centro de barrio remite mucho al océano hay 22 digo hay 14 variedades de peces de las llanuras costeras hay cocodrilo hay cangrejos hay hasta aves que vienen de la costa del golfo y además el traje de la élite de este barrio tiene cosas marinas cocidas a su traje y es el único de todo Teotihuacán que tiene esta referencia visual hacia el océano de tal manera que lo que yo estoy planteando es que Teopancasco que es este centro de barrio en el sur de la ciudad de Teotihuacán que tiene muchos vínculos con Veracruz con la zona de Nautla Veracruz está digamos coordinado por una élite fuertemente vinculada con Veracruz que trae artesanos de Puebla Tlaxcala Hidalgo y Veracruz a trabajar al barrio que están haciendo estos trajes muy del barrio que cualquier gente de la élite que camine por Teotihuacán con ese traje es reconocible como de este barrio nada más de este barrio este traje no se repite en otro sector de la ciudad y donde se hacen estos tocados tan espectaculares la trayectoria hacia Nautla está regida por este corredor de donde están atrayendo a mano de obra especializada y llegan a Teopancasco muchísimos bienes de varios lados Mica, Pizarra, Travertino, Sinabrio, Galena Vasijas Foráneas obviamente la mayor variedad de Conchas Marinas pero otros barrios otros de los 22 barrios que hemos ubicado para la ciudad de Teotihuacán traen de otros lados de Mesoamérica quiere decir que estas élites intermedias están compitiendo entre sí y esta actitud competitiva y enriquecedora hacia sí misma está rompiendo el tejido corporativo de la ciudad en el barrio multietnico de Teopancasco podemos averiguar quién es quién de los que trabajaron en el barrio por elementos trazas sabemos que algunos tenían un fuerte componente marino en su dieta mientras otros tenían un componente terrestre desértico y terrestre no desértico venían de distintas altitudes gracias a los isótopos de oxígeno venían de distintas geologías gracias a los isótopos de Estroncio 87-86 a nivel genético los cuatro grupos genéticos de Mesoamérica están representados en este centro de barrio es una población heterogénea multietnica diversa de siempre y además tienen caras distintas perfiles distintos de cinco de ellos pudimos hacer aproximación facial y pudimos ver que realmente es gente distinta ¿verdad? la clave de esta cuestión es que estos artesanos llamados a trabajar a este barrio vinieron con de áreas donde no estaban bien alimentados sabemos esto porque ellos tuvieron estrés nutricional en la infancia muchas de estas artesanos que llegaron a trabajar al centro de barrio de Teopancasco y murieron ahí porque ahí están enterrados y los pudimos analizar tuvieron estrés nutricional en la infancia y como todo migrante llega a la gran ciudad a tener mejores condiciones de vida que el sistema de racionamiento diario que le daba el centro de barrio pues les permitía comer diario comer diario y ahorita veremos que ellos bueno tenían varias patologías incluso algunas que representan deficiencias en la en que no estaban saliendo a tomar sol en que no estaban asimilando vitaminas en que en fin estaban ellos digamos vinieron de otras regiones a estar pero llamados por el sistema de caravanas de este centro de barrio pero trabajando en condiciones realmente difíciles tenemos por las entesopatías o marcas de actividad quienes eran los astres los que estaban haciendo la confección de estos grandes trajes de las élites intermedias quienes ablandaban fibras con los dientes tenemos todos los desgastes de los incisivos quienes caminaron las largas distancias en las caravanas trayendo con mecapal con la compresión en los occipitales y en las vértebras cervicales de los pesos de las mantas de algodón de los peces que trajeron ahumados y salados quienes caminaron las largas distancias hacia Nautla trayendo estos bienes quienes fueron los tres del grupo que bucearon por las conchas marinas la mayor variedad de moluscos marinos de Teotihuacán está en Teopancasco pero lo que sabemos es que estaban acuclillados muchos de ellos muchas horas al día quienes fueron los que lanzaron las redes para atraer a los peces a las 14 variedades de peces por las entesopatías del hecho de lanzar las redes los pudimos individuar otro sector del barrio está referido a la guardia del barrio sabemos cómo se vestían sabemos que había un niño que iba a ser militar y que fue enterrado con figurillas que tenía la vestimenta militar que se quitaba y se ponía y en general este grupo de este barrio de Teopancasco funcionaba como un gran grupo corporativo de gente muy relacionada a Veracruz a la zona de Nautla pero a las zonas intermedias también también gracias a paradas de sitios aliados en los corredores hacia la costa del golf fueron una sociedad de casa con una digamos un recubrimiento simbólico que le daba esta idea de hacer rituales al océano de traer esos peces y hacer grandes banquetes comiendo los peces que en la élite se vestía con los trajes con conchas marinas y estrellas de mar y que probablemente el emblema de este grupo era el pez la riqueza del barrio fue traer las mantas de algodón porque casi toda la élite de Teotihuacán vestía algodón y no ishle o fibras de agave como la gente del común y como siguiendo a René Millón la élite de Teotihuacán siendo una estructura corporativa estaba constituida por miles de personas y yo siento que los maestros artesanos de estos grupos artesanales estaban ya formando una clase media en Teotihuacán están las élites intermedias que rigen los barrios y la posible élite gobernante obviamente el ritual sobre todo el ritual de siembra es un ritual muy común en Teotihuacán en todos los centros de barrio y es un medio para articular a la base multiétnica y ahora vayamos al mundo corporativo de los cogobernantes propongo la existencia de un grupo de co-gobierno en Teotihuacán y estos posibles cogobernantes están representados con los cuatro emblemas que posiblemente hablaban de los cuatro sectores las aves de rapiña al noroeste los felinos al noreste los cánidos al suroeste y las serpientes al sureste y muchos nos hemos preguntado dónde vivían los gobernantes hay quien ha propuesto en el palacio del Quetzalpapalotl probablemente la sede del grupo de las aves de rapiña hay quien ha propuesto los palacios al norte y al sur del templo de la serpiente emplumada probablemente el grupo de la serpiente y el grupo de los jaguares pues tiene el posible palacio del sol o este gran palacio que estoy excavando al norte de la pirámide del sol que es el palacio de Shala es el único de toda la ciudad de Teotihuacán que tiene un paso de ronda un muro perimetral con vigilancia no está sobre la calzada de los muertos tiene alrededor de 53 mil metros cuadrados es gigantesco tiene una plaza central con cuatro estructuras a los cuatro puntos cardinales tiene la mayor acumulación de mica procedente de Oaxaca de todo Teotihuacán 37 kilos de mica hasta ahora excavados y es el controlador de bienes lejanos como la mica y obviamente tiene jadeita de la zona del motagua del área maya en general los barrios no tienen jadeita los barrios tienen serpentinas tienen piedras verdes travertinos la jadeita está en manos de los gobernantes de Teotihuacán esta idea de tener a la flor de cuatro pétalos materializada en el centro de Shala probablemente nos habla de que este es un centro de coordinación de la ciudad lo interesante del caso es que cada una de estas estructuras a los cuatro rumbos tiene una deidad distinta a las principales deidades de la ciudad de Teotihuacán están representadas ahí obviamente el dios de las tormentas está representado en la estructura del este el dios del fuego y figurillas de fertilidad femenina al norte el dios del monte al sur y la diosa de las aguas corrientes al oeste pero en 550 ocurre un gran fuego en la ciudad de Teotihuacán y todas las esculturas de las áreas de los gobernantes las áreas que están relacionadas a la colzada de los muertos son destruidas de una manera muy violenta no es una invasión no tenemos huellas de invasión no tenemos esqueletos de gente muerta en las calles excepto un caso en el palacio de los sacerdotes que excavó Leopoldo Batres no tenemos gente muerta que nos diga este sitio fue tomado por otro grupo o la rebelión mató a los gobernantes de Teotihuacán sino que lo que sucede es que queman los recintos los escenarios de los gobernantes y rompen las esculturas de las deidades de los sitios donde son los están las élites gobernantes están rotos a veces en 80 pedazos estas esculturas los gobernantes en el palacio de Shala tienen personal adscrito de tipo artesanal que trabajan con sinabrio que están cortando y trabajando mica hay un tesoro de mica de hecho están atesorando la mica como elemento simbólico tienen gente que les está haciendo atavíos que está haciendo emblemas que está haciendo insignias y en general lo que yo observo es que por lo menos dos de los cogobernantes pueden haber estado coordinándose en el palacio de Shala hacia el exterior y lo interesante es que el grupo jaguares es el grupo principal el grupo relacionado con el dios de la lluvia de las tormentas y los jaguares monumentales de Shala están referidos precisamente a la estructura que está relacionada al grupo del dios de las tormentas entonces lo que nosotros proponemos es que los distritos funcionaban a nivel administrativo pero también a nivel político los centros de barrio en cambio están compitiendo entre sí pero están en los distritos y los grupos corporativos de trabajadores están viviendo en los conjuntos multifamiliares teotihuacanos antes del final de Teotihuacán del 550 que comienza el colapso de Teotihuacán que es el gran incendio entre 150 como les mencioné ya habíamos visto algún cambio en esta sociedad a mitad camino de la sociedad teotihuacana hay un finiquito de una época y un inicio de otra época hay la construcción de la nueva ciudad encima hay estos rituales de terminación de los decapitados en Teopancasco de la ruptura de vasijas hay la destrucción del templo de la serpiente emplumada y muy posiblemente de estos cuatro grupos cogobernantes el grupo serpiente probablemente quiso hacer un golpe de estado en la ciudad de Teotihuacán quiso tener el gobierno único para sí mismo y fue expulsado por los demás cogobernantes y el mural de los animales perdón de los animales ya se enloqueció esto a ver si lo pueden parar ya enloqueció el powerpoint párenlo ábranlo y yo lo regreso no ábranlo no este háganlo pantalla completa abajo eso no pero bueno ya no funciona el mural de los animales de los animales mitológicos se observan dos serpientes siendo atacadas por los felinos por los cánidos y por las aves de rapiña el único animal que parece no estar atacando a la serpiente emplumada es el pez que es probablemente el emblema de Teopancasco que está precisamente en el cuadrante de la serpiente emplumada entonces mi lectura de la destrucción de la pirámide de la serpiente emplumada es que probablemente este grupo quiso acceder al gobierno único y fue expulsado de la ciudad hacia 350 hacia 340 360 por ahí curioso es nada más como dato pie de página que en 378 lleguen unos teotihuacanos armados a instaurar una pequeña dinastía en Tikal poco después de esta expulsión a mi modo de ver nunca el estado teotihuacano pudo haber conquistado una ciudad tan lejana como Tikal sin una conquista de sitios intermedios esta es gente expulsada que no contentos con dar con no poder dar un golpe de estado en Teotihuacán muy probablemente lo fueron a dar a una ciudad lejana como Tikal esta es gente expulsada no es el estado teotihuacano y tratamos de ver si había correspondencia con probables problemas digamos ambientales en estos dos momentos 350 y 550 a 200 años uno de otro se ven algunas cuestiones a nivel de actividad solar sabemos por los fechamientos de Cive que el Chitle hizo erupción por estas épocas no sé si un nuevo contingente demográfico llegó a la ciudad de Teotihuacán y tuvo que existir lo que Milón llamó la fase de renovación urbana y una nueva ciudad encima pero 200 años después en 550 ocurre el primer evento del colapso ese sí el gran colapso de Teotihuacán que es el incendio de toda la parte central de la ciudad la violencia con la cual fueron destruidos los espacios de las élites gobernantes las esculturas de las élites gobernantes el gran fuego estuvo a temperaturas altísimas verdaderamente las arcillas de los techos de los terrados están anaranjados de la temperatura del fuego y la ruptura de las esculturas no hay esqueletos no mataron no están ahí los muertos del evento es una revuelta interna contra los espacios de las élites pero no están los muertos de las élites gobernantes lo interesante del caso es que toda la calzada de los muertos está incendiada todos los recintos de los gobernantes incluso Shala el palacio de Quetzalpapalotl todo el palacio del sol etcétera están incendiados ¿qué pasa en los centros de barrio como Teopancasco que escabe? ahí el incendio solamente está en donde vivía el administrador la élite intermedia es también la revuelta contra la élite y las esculturas de culto no están rotas en mil pedazos pero sí desacralizadas les tallan los rasgos faciales con una piedra o azotan las vasijas plalo contra el piso para finiquitar su vida como objetos rituales entonces lo que yo veo es que hay una contradicción entre las élites de los barrios enriqueciéndose trayendo gente compitiendo entre sí y las estructuras corporativas en la cima y en la base y esta competencia bastante autónoma de los barrios rasga la estructura del estado teotihuacano el estado a lo mejor trató de controlar muy tarde esta autonomía de las élites intermedias y muy probablemente quienes se revelan muy probablemente quienes se revelan y hacen el gran incendio cámbiaselo cámbiaselo probablemente no fue tanto la élite gobernante digo la élite intermedia sino los artesanos gracias la base artesanal obligada a trabajar en esas condiciones de maquiladores durante muchísimas horas en posiciones bastante incómodas tanto que dejaron huellas en sus articulaciones sin recibir sol recibiendo raciones de comida de maíz atoles tamales tortillas y animales alimentados con maíz como guajolotes y perros pero yo creo que en general hubo una revuelta hacia las élites de Teotihuacan una revuelta que causó el incendio de todos los sectores de las élites ahora bien en 1974 Enriqueta García propuso que hubo una gran sequía correspondiente al final de Teotihuacan en muchos durante un par de décadas tratamos con los palinólogos del Instituto de Geología de la UNAM muestrear todos los lagos alrededor de la Cuenca de México del área de Metepec en el Estado de México Apan Tecocomulco Texcoco para ver estos tiempos del colapso de Teotihuacan y los últimos dos mil años están erosionados de la secuencia no están presentes pero en Michoacán las limnólogas de origen inglés ellas sí localizaron un momento de sequía prolongada hacia el final de la época teotihuacana y mi conclusión es que la vulnerabilidad venía del propio sistema social teotihuacano de tener esta organización corporativa en contradicción con la estructura competitiva de las élites intermedias de los barrios ahí está la parte vulnerable de la sociedad teotihuacana ahí está el hecho de que se le pueden cerrar las rutas de abasto por los grupos digamos que están alrededor de la cuenca de México como Chadwick propuso en 1966 y el sistema se colapsa si hay una revuelta contra las élites gobernantes el sistema se colapsó porque este sistema está basado en un pacto en un co-gobierno que representa un pacto multietnico si este pacto ya no existe este es un estado muy frágil este es un estado muy frágil y lo que pasó es que poco a poco las élites se fueron posteriormente los artesanos calificados se fueron siguieron viviendo en la época metepec algunos grupos y al final se tuvieron que ir también porque los grupos del Bajío llegaron a saquear la ciudad obviamente les estoy hablando de varias de mis investigaciones y de 40 años de investigación en cinco proyectos y obviamente pues en muchos se debe al trabajo de mis colaboradores de biólogos de químicos físicos genetistas osteólogos gente que trabaja isótopos muchos tesistas arqueólogos míos y antropólogos físicos que me ayudaron a entender esta base multiétnica corporativa excepcional de Teotihuacán muchas gracias quisiera quisiera dar 10 minutos 10 minutos para que si necesitamos pasar a los servicios vayamos etcétera y regresamos ahora sí a discutir sobre colapsos te doy te doy Gracias. Doctora, hágame un gran favor, aquí donde está su nombre, por favor, nomás su firma para hacer yo mi notita. Muchas gracias, muchas felicidades, doctora. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Bueno, ok, uno, dos, tres, ok. Gracias. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.